De todos modos, yo voy a dejar una propuesta para el Pleno y para su consideración y para el pueblo de Venezuela. Porque el artículo 200 de la Constitución, en su segundo párrafo, dice de los presuntos delitos que cometan las o los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podré ordenarlo, previa autorización de la Asamblea Nacional. Ellos se han declarado delincuentes hoy, han admitido los delitos, y nosotros lo que podemos aprobar hoy es pasarnos al Tribunal Supremo de Justicia. Pero voy más allá, y tenemos los votos, y voy más allá, se ríen los choros, malandros y delincuentes sin vergüenza, que no tienen dignidad, indignos de estar sentados ahí. Yo voy más allá, y esta es la segunda parte de mi propuesta, presidente. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente la o lo podrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho del Tribunal Supremo de Justicia. La ambición de estos dos parlamentarios, de los delitos, es para que salgan de aquí con los ganchos detenidos en su residencia, para que haya dignidad, para que no haya corrupción, y para que este parlamento sería como un centro fiel, estricto y leal a la lucha por la transparencia y la integridad en la maneja de los fondos públicos. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Haciendo uso de mi derecho a réplica, tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello. Bueno, nosotros llegamos acá a la asamblea a poner una denuncia formal sobre hechos de corrupción con pruebas. Con pruebas. Además, dijimos en nuestra exposición que asumimos la responsabilidad de todo lo que estábamos diciendo. Todo, absolutamente todo. No nos vamos a esconder en Globovisión más tarde. Lo ha dicho el compañero Pedro Carreño. Han asumido de manera personal que las cosas que han hecho, las hicieron y además dicen que eso no importa porque es poquito. Imaginemos nosotros lo que está detrás de eso. Cerremos los ojos. Y pensemos lo que ellos tienen escondido detrás de ese poquitico, pues, que solo da para lo fresco. Uno dice, cuánto descaro, ¿no? Pero tiene que ver con la misma impunidad. Y hoy hemos pasado, decía Pedro, unos carteles. Yo quiero que pongan los carteles. Pónganlos, pónganlos. Pónganlos, pónganlos carteles. Y la cámara, por favor, tómenlos. Vean, fíjense, qué casualidad. Ahí están unos carteles. ¿Saben por qué usan los carteles? Para que no le vean las caras de sinvergüenza que tienen. Para que al país no le vean las caras de irresponsables, de mafiosos que tienen. Para eso usan los carteles. Se la pasaron todo el día con un cartelito pegado ahí para que no sepan quién está detrás de ese papel. Eso es lo que tenemos como oposición. No podemos pedir más nada, compañeros. Esa oposición que además hoy, ante pruebas fehacientes, ante hechos claros, notorios, comunicacionales y aceptados por los señores de la oposición, ellos han tratado de desmeritar las acusaciones. Yo le recuerdo a estos señores de este partido que aquí el 20 de enero del año 2011, creo que fue, le dije al diputado jefe de ese partido, vámonos por un tribunal, nos quitamos la inmunidad y nos vamos por un tribunal. Y aquí dijo que sí, pero cuando llegó a la calle, no, arrugó pues, arrugó. Es que así son. Eso es lo que hay, ¿vale? Eso es lo que hay. No podemos exigirle más nada a esta oposición. Ahora, ese es el problema de fondo, el hecho de esta corrupción. Pongan los carteles, no los quiten, pues. Para que, exacto. ¿Ustedes creen que ese es el problema? De que este grupo mafioso, mafioso, enquistado en el poder, en los grupos económicos, en los grandes medios de comunicación, ese es el problema de estos señores. No, ¿de dónde venimos nosotros? Hoy estuvimos aquí, hoy estuvimos aquí, trayendo al compañero Noel Rodríguez, hoy aquí en esta Asamblea Nacional, trayendo al compañero Noel Rodríguez. Y vimos la cara de una madre que pasó 40 años de su vida buscando a su hijo, buscando el cadáver de su hijo, buscando la historia. Y vimos una madre de 87 años, señores burguesitos de la oposición, haciendo las consignas, quiero ver a Noel, ¿dónde está Noel? Y lo hacía con su fuerza de su brazo. Esa señora, aquí la tuvimos en la Asamblea Nacional hoy. Nosotros no estamos aquí porque cuatro burguesitos se están robando los reales. Los vamos a denunciar y los vamos a llevar a tribunales. Pero nosotros llegamos aquí para hacer una revolución, para entregarle el poder al pueblo de Venezuela, para que aquí se haga justicia, para que los campesinos, los obreros, los estudiantes, las mujeres en sus casas, los trabajadores, los militares, sientan que viven una patria digna. Sientan que viven una patria digna. Y hoy nosotros tenemos a la mayor prueba de la dignidad de ser humano. Tenemos al compañero, camarada, presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dando una muestra de valor, luchando por lo que cree un ser humano excepcional que le pidió a Dios que le diera más vida, no para vivirla, sino para servirle al pueblo. Y nosotros, ustedes creen que este grupo de malandrines nos va a detener nuestro paso. No, los vamos a denunciar y los vamos a seguir denunciando aquí, pero no nos vamos a detener hasta que verdaderamente en este país el pueblo sume y tenga la mayor suma de felicidad posible. Ese es el fondo del tema. Ese es el fondo del tema. Tristeza en verdad da. Solidaridad es automática con el hecho de la corrupción. Tristeza da, pero ocurre. Ocurren. Ocurren. dan pena ajena ante el país. Nosotros desde aquí, desde esta Asamblea Nacional, invocando, miren, Noel Rodríguez, a 40 años de su desaparición. Lista parcial de asesinados y desaparecidos desde 1959. Miren, nosotros estamos obligados a luchar por estos desaparecidos. Nosotros estamos aquí gracias a estos compañeros que rindieron su vida por una Venezuela mejor. Nosotros no vamos a caer, no vamos a caer en chantaje de ustedes. Nosotros le demos honor a estos compañeros y por ellos vamos a seguir luchando. Por su familia vamos a seguir luchando. Por los que no han sido encontrados vamos a seguir luchando. Por ellos vamos a seguir luchando, señores. Y la lucha contra la corrupción es de fondo, es de raíz. Es de raíz. Porque es muy fácil para hacer una cámara. Aquí está, corrupto, corrupto, ¿dónde están las pruebas? Aquí lo que intentaron hacer. Lo que si no pudieron hacer fue rebatir los cheques que nosotros presentamos. Confesión de parte, relevo de pruebas. Este país ha visto lo que ha ocurrido hoy, en el día de hoy. Este país ha sentido un sector de este país opositor enredado en sus propias marañas, enredado en su propia trampa, enredado en sus propias raíces. Herederos, mire, de lo más miserable que ha pasado por esta tierra en los 500 años que ha ocurrido, que hemos vivido en los últimos 500 años. Herederos que con sus apellidotes creen que le van a pasar encima a los Rodríguez como Noel Rodríguez. Noel está vivo hoy. Hoy está Noel aquí. Ahora ustedes estarán condenados toda la vida a vivir del chantaje, del malandreo, del atropello, de la persecución y del asesinato, porque jamás y nunca van a tener el corazón de un pueblo. Nosotros estamos obligados cada día compañeros revolucionarios y compañeras revolucionarias. Si ellos creen que esto es una mamadera de gallo que lo crean. Si creen que esto es una mamadera de gallo. Y si lo creen mejor porque la sorpresa que se van a dar no tienen ni idea. Aquí hay hombres y mujeres que no les ha importado absolutamente nada exponer su vida para defender esta revolución. Ejemplo, Soto Roja. Ahí está uno. Ejemplo, E.A. Herrera. Ejemplo, Braulio Álvarez. Ejemplo, María León. Dignidad. Ejemplo, Supremo, Hugo Chávez. Nosotros no estamos mamando gallo. Nosotros no estamos mamando gallo. Cuando nosotros asumimos este compromiso de patria hemos dejado aparte hasta la familia. Y aquí está mi esposa y lo sabe. Aquí está mi esposa y lo sabe. Hemos dejado a un lado hasta la familia. El 4 de febrero era un muchacho, Pedro. Yo sí era un muchacho en ese momento. No los manganzones estos de Primera Justicia que se la dan de los nuevos. Muchacho, y me encontré con mi esposa a las 10 y media de la noche en los próceres, en los monolitos, con mi hijo de un añito y medio. Y me dijo, iba en pleno rebelión militar, y me dijo esta compañera, yo me acerqué, veo el carro y digo, Dios, aquí está Marlene. Y me acerco y me dijo ella, esa mujer, haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer. Esa compañera que está ahí, nosotros no estamos aquí mamando gallos, si tenemos que inmolarnos, nos vamos a inmolar por la revolución, por la vida, por la patria, por el pueblo de a pie, de la calle. No lo entienden ustedes, compañeros. Nosotros sí lo tenemos claro. Sigan, sigan por ese rumbo y se van a llevar una sorpresa. Desde aquí a esta Asamblea Nacional, compañero Pedro Carreño, diputados de la Comisión de Contraloría, a fondo, a fondo con las investigaciones y vamos a llevar la propuesta al Ministerio Público para que en base a lo que usted ha venido diciendo, ante los hechos reconocidos de corrupción, se tomen las medidas inmediatas en este mismo instante. Vamos a preparar los escritos y vamos a llevarlo al Ministerio Público. Nosotros no vamos a meter presos, lo vamos a meter presos, la justicia lo va a meter presos. La justicia que se va a hacer en este país. Desde aquí, le pregunto a los diputados bolivarianos revolucionarios, los diputados de Chávez, las mujeres y los hombres, que estén de acuerdo con votar la propuesta de llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, con las propuestas hechas por el diputado Pedro Carreño y por mi persona, háganlo con la señal de costumbre. Mayoría, evidente, revolucionaria, a investigar a quien tengamos que investigar. Buenas tardes, buenas noches a todos y a todos. Ha concluido esta sesión. La sesión ordinaria de hoy martes 5 de febrero. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue este debate parlamentario. Un verdadero escándalo se vivió en la Asamblea Nacional este martes cuando el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, presentó al país las pruebas de corrupción de altos dirigentes del Partido Primero Justicia. Durante esta jornada parlamentaria, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, reveló este martes que el partido opositor Primero Justicia recibió más de 600 mil de la justicia. Los diputados de la justicia y los diputados suplentes han intentado agredirlo, de la oposición han intentado agredirlo allá afuera. Así son, así son los fascistas, compañeros. Son los mismos que mataron a Noel Rodríguez y persiguieron a todo el pueblo revolucionario de Venezuela en los últimos 40 años. Así son.